Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy no les vamos a mostrar nada alegre, se nos rompió el auto. Acá estamos tirados hace como dos horas más o menos, así que... Les vamos poniendo una bolsita a la tapita esa. A ver si con eso deja de entrar ahí. Ah, no te puedo creer, mira el humo. Bueno, 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 acá estamos adentro del auto esperando que venga Quito, que es el mecánico de acá de Villa Pegüeña, que no sé si es mecánico, me parece que no es mecánico, sino como que es el que más sabe de mecánica acá en Villa Pegüeña, porque nos dieron la referencia de que es bombero, que trabaja en la estación de servicio. De todas nos dijeron, menos que es mecánico. Y parece que sabe de mecánica, pero bueno, vamos a ver, no sabemos qué es lo que puede ser. Ya estuvimos en conversación con mi cuñado, que es como el que más sabe de mecánica acá, y nos decía que podía ser la bomba inyectora, o también nos dijo él... No, sí, la bomba inyectora, porque nosotros ya lo probamos. La bomba inyectora y todo, porque el filtro de nafta está nuevo, y después los cablecitos que hay por ahí, yo los estuve persiguiendo y no se veía que estuvieran flojos ni nada. Así que vamos a ver, capaz que Quito nos puede tirar un poco de luz sobre eso. Ya también llamamos a nuestro seguro, porque obviamente con el auto tenemos un seguro de asistencia. Y nos comentaron de que como estamos excedidos como 100 kilómetros en lo que es la grúa, digamos... Ah, la cobertura. Claro, de cobertura, porque en nuestro seguro tenemos 200 kilómetros lineales para pedir auxilio, y nosotros estamos a 350 más o menos. Claro. Entonces, como estamos excedidos en kilometraje, se nos cobra un adicional de 16.000 pesos, que con eso nosotros decíamos, o sea, capaz que hasta se arregla con esa plata el vehículo, ¿no? Y si no, la otra que nos queda es irnos a un lugar más cerca, que también hay familia mía, y digamos, por lo menos ahí tenemos donde quedarnos, porque acá se suponía que mañana no, pasado íbamos a salir. Entonces, bueno, decíamos, si de acá a Zapala hay mucho menos, con la grúa, porque la grúa también tiene asistencia a los pasajeros. Entonces, nada, irnos hasta ahí y ver si ahí solucionamos, nos quedaremos, no sé, hasta que lo arreglemos, y después nos vamos para Neuquén y a seguir viaje. Pero bueno, ahora la situación es esta, está varado acá el lautito, así que lo único lindo de quedarnos acá varados es que tenemos una vista increíble, increíble la vista que hay por acá. Pero se levantó, se levantó un viento, un frío, un frío. Bueno, ahí vinieron a asistirnos, y el unito, ¿nos vas a tirar hasta la cabaña, decís vos? No, hasta el tercer seguro. Ah, ok, ok. ¡Pasa! Y bueno, deseen más suerte. Ya el paisaje. ¿Estás manejando? Miren el unito, como tira. ¡Vamos! Y llegamos hasta el taller de Quito, que está, ahí está la estación de servicio, y ahí está el taller. Así que ahora estamos esperando que venga para que vea el auto, y que nos diga, a ver, qué es lo que puede ser, si es lo que nosotros pensamos, que es la electroválvula, o que es otra cosa. Bueno, ya llegó Quito, abrió ahí el capó, estuvo mirando un poquito, quedamos sin batería, así que se tuvo que ir también de vuelta, porque la verdad es que sí es mecánico, y tiene muchísimo trabajo, así que está de acá para allá. Así que ahora dejamos cargando un poquito ahí la batería, y ahí ya cuando volvamos podemos saber bien bien qué es lo que tiene, y qué es lo que se le puede hacer acá. Porque tenemos que tener en cuenta que estamos limitados a la parte de repuestos, acá en Pegüeña, y lo más cercano sería Alúmine o Zapala, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Gracias! Bueno, esta es la última partecita que estamos ahí viviendo con el autito, ahí se lo están llevando, lo tienen que empujar hasta una partecita en donde lo van a subir a un carretón hasta que venga el señor de la grúa, que no sabemos bien si es una grúa o es una camioneta que va a jalar el carretón, así que bueno, ahí les vamos contando. Bueno, y llegamos hasta el punto de encuentro donde tenemos que cargar el auto en esa camilla, y es en este jeep que nos vamos a ir hasta Zapala, así que nos espera unas dos horitas de viaje hasta Zapala, vamos a ir hasta la casa de mis tíos, ahí nos vamos a quedar, vamos a ver si podemos solucionar lo del auto ahí, si no, seguimos para el nuevo can. Y bueno, la situación es la siguiente, al final no se pudo solucionar acá con Quito el tema del auto, al parecer es algo eléctrico lo que tiene, así que hoy a la mañana fue que dejamos allá la cabaña, hablamos con el seguro, tuvimos que hablar como tres veces más o menos porque... Cuatro veces. Sí, porque es como que nos decían, bueno mirá, lo tenés que pedir para mañana, lo tenés que pedir mañana, bien temprano, entonces hoy nos levantamos bien temprano, seis de la mañana, llamamos, hicimos todos los trámites y ya están cargando el auto, ya está cargadito, estamos esperando que terminen de ponerle todos los hunchos para que vaya firme y seguro, y bueno, nada, ahí ya, y nosotros también nos vamos con el vehículo, no arriba del vehículo, porque eso es ilegal, nos explicaban lo del seguro, nosotros nos vamos en una camioneta, una Jeep que está ahí atrás. Y una cosa que les queremos contar también, como para que lo tengan en cuenta si les suceden estas cosas, nosotros con quien nos conectamos, aparte del seguro del vehículo, es con nuestro seguro de viaje, que es seguroparaviaje.com, para ver cuáles eran las herramientas que tenía nuestro seguro o de qué manera era que nos podían ayudar para ver esta situación, porque sabemos que hay cosas que las cubren y otras que no las cubren, pero bueno, nos ayudaron un montonazo con información, porque la primera vez que llamamos al seguro del auto, el seguro del auto nos decía que no nos podía llevar a nosotros, que no nos cubría llevarnos a nosotros. Solamente podía llevar el vehículo y nosotros teníamos que ver cómo nos íbamos hasta Zapala, que es hasta donde vamos con el auto. Entonces lo que hicimos con el seguro es, nos hicieron, nos ayudaron con toda la parte logística, de estar averiguando y demás, así que esa parte estuvo buenísima también. Y finalmente, en la última llamada, nos aseguramos bien, con el seguro del auto, de que no nos cubriera o que sí nos cubriera y finalmente sí nos cubría. Así que ahí lo que pasa es que con el tema de la contingencia COVID, normalmente tiene asistencia viajera también nuestro seguro, que es la perseverancia, por si alguno va a preguntar. Pero en este caso, con el tema de COVID, no están trabajando con la parte de la asistencia del viajero, porque no podrían ir en un camión, una camioneta de una sola cabina. Donde nos van a llevar tiene doble cabina, entonces ahí sí. Pero la verdad es que si preguntan de primera, así, en el seguro del auto, lo que te van a decir es que no te cubre la asistencia viajera. Pero nosotros, claro, insistimos, le preguntamos a una, le preguntamos a otra, porque hablamos con todas personas distintas, hasta que de esas cuatro o dos nos dijeron que sí cubría. Entonces nosotros seguimos batallando porque sí nos cubra y al final nos terminó cubriendo. Y una cosa importante es que nosotros pagamos de la perseverancia el plan más caro. Claro, más alto para este tipo de vehículo. Entonces también esa póliza cubre un poquito más de cosas, ¿no es cierto? Menos mal porque nosotros le hemos dicho, no, paguemos la responsabilidad civil, no más que si es chocado, qué sé yo. Pero dijimos, no, no hay tanta diferencia por el plan más caro. Así que dijimos, y valió el esfuerzo, ¿eh? Porque es que, es que, miren, uno nunca sabe cuándo los accidentes pasan, así que bien. Osili. ¿Qué? ¿Cómo estás con el tema del auto? Bien. ¿Todo bien? Esta es la primera vez que veo que le usen esto al auto. Sí, porque vos no te acordás cuando eras chiquita y por ahí nos quedábamos en medio de la ruta tirados. Sí. No lo viviste tan presencial eso. Ahora sí. Y a ver, Lorien, ¿cómo va el tema del auto? ¿Cómo que te parece? Genial porque no me acuerdo cuando anduve en ship. Y hemos andado en ship en Colombia, estuvimos andando, ¿no? En Guatemala, hace poco anduvimos en ship. Y en Ecuador también. Pero con que el auto se rompa. Me siento un poco feliz porque no sé cómo va a estar el auto después. Porque va a estar mejor. Ajá. ¿Y te busiste un poco triste cuando se rompió, no? Sí, porque pensaba que no íbamos a poder ir a una playa, a una playita donde había. Claro, ella iba, íbamos a un lugar re lindo ayer cuando nos quedábamos con el auto. Y ella estaba re entusiasmada que íbamos a ese lugar y después dijeron, oh, al final la hora no vamos a ir a ese lugar. Lo que les preocupaba, che. Y lo que no puede faltar antes de irnos, después de la tragedia, la maca de Chaltú que no viene a traer la comidita. Así que maca llegó justito con un... Creo que había risotto ahí. Y lo que vino, no era risotto al final, era un guiso de lenteja que tiene de todo. No sé si es lenteja o poroto. Me parece que es poroto. Poroto, poroto, frijol. Casi digo frijol, sí. Poroto negro para Argentina, frijol para casi el resto de Latinoamérica. Antes de empezar el viaje, unas rodiecitas. ¡Gracias! 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 Segunda revisadita, porque cada rato se va revisando las lingas, que estén todas firmes y todo, porque se va aflojando con el movimiento claramente. Venimos por un camino de tierra, de barro más bien, y miren cómo está el Dunita. Va a llegar derecho a darse un baño, porque está terriblemente cochino. Miren cómo quedó después de la aventura. Y así amigos, llegamos al final de este video, que la verdad que esperamos que les haya gustado bastante. Ya como ven, estamos en Neuquén, ya lavamos el autito, todavía no le empezamos a meter mano, pero por eso es que todavía no sabemos exactamente qué es lo que tiene. Pero ya en esta semanita ya lo vamos a solucionar y a salir de nuevo por ahí. Así que les pedimos un grandísimo favor y es que compartan este video para llegar a más personas. Como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día, síganos en Instagram y en Facebook, que aparecemos como Familia Nómade. Nos vemos en el próximo video. Chau. Toca el botón y suscríbete al canal. Chau. También hay un video de mi cumpleaños. Y me gusta la casa de mamá hoy. Yo fui a Argentina y también me gustaba. Y fuimos a Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé.